Bienvenidos niños y niñas del Colegio Jacobo Borges a Recorriendo la Villa, con el querido Don Chato y nuestra directora la profesora Rosalba Navas. El día de hoy estaremos visitando la Plaza de la Libertad, ubicada en la Carrera 12 entre calles 11 y 10. Entonces esto se llama Plaza Libertad. Sí, actualmente se llama Plaza de la Libertad. ¿Y antiguamente cómo se llamaba? Bueno, pues esto era un lugar en San Cristóbal muy particular que se llamaba Llano de Luna. Y le llamaban así como muy poéticamente Llano de Luna, porque era el sitio donde las familias de San Cristóbal, en aquellos tiempos en que no había televisión, creo que tampoco había la parte del radio y todo eso, pues la gente después de la cena, las nochecitas salían a pasear. Y como esto era lo más cerca acá, porque quedaba en la parte alta, la ciudad de San Cristóbal solamente llegaba hasta ahí. En las noches, grupos de personas caminando venían a este lugar a observar la luna, porque se veía muy bonito, despejada, sobre todo en las noches de luna llena. Claro, esto era una emplanada, era como una meseta, y todo el mundo consideraba esto como el balcón natural de esta ciudad de San Cristóbal. Una belleza entonces. Sí, era muy bonito el sitio. Venían las familias completas, venían los novios con mucha frecuencia. Claro, como amerita en la época, pues venían con sus chaperones, los novios adelante, los padres de los muchachos detrás, observándolos, o las tías, los hermanitos por allí, qué sé yo. Las costumbres eran diferentes. Y yo imagino a los papás diciéndole, aplauden y silvenen, aplauden y silvenen. Sí, sí, eso era así, eso antes usted sabe cómo era todo. La gente venía aquí, pues frecuentemente, en las noches de luna, como les cuento, porque esto era una emplanada, era como una meseta, que constituía un balcón natural para observar la ciudad de San Cristóbal desde esta altura, sí, porque esto era alto, y desde luego San Cristóbal solo llegaba hasta este lugar prácticamente. Y se extendía esto, esto no es así solamente esta parte, continuaba hasta la Plaza San Carlos, que queda dos cuadras más allá, y no existía desde luego el Grupo Carlos Ángel Ángel Ángel. ¡Mire qué bonito se ve desde aquí la ciudad! Sí, bellísimo, bellísimo. Fíjese, Don Chato, acá a la izquierda, observamos una torre de una iglesia que es precisamente una de las más bellas de San Cristóbal. Es una iglesia estilo gótico, la única en su estilo aquí en la ciudad, y es bellísima realmente, esa y la iglesia del Perpetuo Socorro, que ahora después la vamos a ver, son las dos iglesias de estilo gótico y románico que existen en la ciudad. Y aquí a la derecha, si usted observa también, hay algo particular que quisiera que se fijara. ¿Qué es? Cuénteme, a ver, ¿qué es eso? Eso que se ve allí como una casa como quemada, como si hubiese sufrido un incendio, que está acá a la derecha, fue la primera planta termoeléctrica del estado Táchira. ¡Ah! ¡Ya imagínese usted eso, termoeléctrica! Sí, pues en esa época, imagínese, a principios del siglo XX, la mandó a hacer el general Cipriano Castro. Ajá. Ajá, ahí está abandonada desde hace muchísimos años, y esa tiene una historia que más adelante también, tengo muchas cosas que contarles más adelante. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno, seguro! Pero mire, venga, sígame contando. ¿Esta plaza tiene algún homenaje a alguien? ¿Representa algún ilustre de la ciudad? ¿Cómo es eso? Sí, claro, a las plazas se les ponen sus epónimos. Y esta, por ejemplo, después de que era llano de luna, el nombre tan poético y todo, pues la jocosidad del Táchirense la convirtió en la plaza de las madres. ¡Ay! Porque la gente, pues, venía en noches de luna, pero también venía cuando no había luz. ¡Ay! ¡Ay, carajo! Sí, eso ameritó el nacimiento de unas generaciones de San Cristobalense, ¿no? Y bueno, la historia es larga, como se imaginaba. Sí, me imagino, me imagino. Ajá, más adelante, más adelante, la plaza se convirtió en un mercado. Era un mercado todos los domingos, aquí se montaba el mercado, que era un anexo del Mercado San Carlos, que se colocaba o funcionaba en la cuadra que sigue, que ahora vamos a ir para Llamas a ver cómo era la cosa. Esto está más allá del Grupo Carlos Rangelamos. Ajá. Pero en esta ala de extensión del Mercado San Carlos, solamente se vendía lo que era la producción en barro, que venían todos los artesanos papacheros, papachenses, papachos viejos, con sus mollas, con sus cosas para el chocolate, los, ¿cómo es que llaman los chorotes? Chorotes, 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 ollas, platos, materos, bueno, eso tenía cantidad de cosas en barro, era muy bonito ver todo eso. Y también aquí uno conseguía todo lo que quisiera en peltre. También vendían en esta sección sombreros. Don Cheto, ¿a ustedes les gustan los sombreros? Mucho, mucho, miren este que cargo puesto. Ah, bueno, aquí conseguían bolsalinos incluso, y mucha ropa para niños, zapatos, vendían esto, también comida, recuerdo que vendían chichas, pasteles, incluso vendían mondongo en esta parte de acá, en la carrera 13. Era muy bonito todo. Ay, ya lo noto y me gustó, me gusta. Profe Rosalba, muchísimas gracias. Yo espero seguir aquí con usted, conociendo a San Cristóbal, y yo espero que los niños del Colegio Jacobo Rangel nos sigan. Bueno, igualmente a ustedes les agradezco. Y a los niños del Jacobo Rangel, un saludo, estén muy pendientes de todo. Vamos a conversar sobre ello en las asignaciones. Hacemos un agradecimiento especial a los profesores Job Ramírez, Rosalba Navas y Oriana Salamanca por la realización de este contenido.